A ver, público, vamos a mostrarles. Esa señora ha sido la única que no se ha levantado del grupo porque está de rebota, porque la han puesto en esa esquina. No me lo creo. Y tiene un cabreo porque dice que desde ahí que no se ve el mar. Ponle el micro, Antonio, a ver qué le pasa. Señora. Tengo frío. ¿Qué dice? Tiene frío. ¿Tiene frío? Mi poncho, mi poncho, mi poncho. Hola, Manta. Tengo frío. Soy muy friolera. Tengo frío y estoy mala. ¿Qué quiere más que te diga? Antonio. Tú eres Antonio, ¿no? ¿Qué quiere más que te diga? ¿Qué quiere más que te diga? ¿Qué quiere más que te diga? ¡Ah, que quiere ver el programa! ¡Sí, quiero ver! ¿Cómo va el frío ahora? ¿Cómo va? Las almendras. ¿Mejor? Mira. A ver, pero las almendras. Ahora vamos a conectar esto para que tengan manta eléctrica. ¿Con eso vale? Sí. Juan, más almendras. No, no, no. No, no, no. Ya, ya tienes. Ya tienes. Ya tienes. Pero, ¿qué? ¿Frío por la esquina por haberte tocado? Yo pensé que las piernas tienen mucho frío. En la... ¡Antonia, una manta para las piernas! El poncho, el poncho. Ya vienen las piernas. Mi poncho, mi poncho, mi poncho. A ver si me va a asfixiar ahora. Que tiene mucho frío, ya está. Hombre, es que no podemos ver un programa... Pero cuando lleve un ratito el foco encendido ya estará más calentita. Es que al principio tenemos que dejar que esto esté un poquito fresco porque... Ahí está, venga. Ahora usted levanta las piernas y yo se las amarro. ¿Vale? Este poncho mexicano que quita todo el frío. Ahí está. Ahí, mi amigo. Antonio, el pasamontañas y la bufanda. Ya tiene menos frío, ¿no? Sí. Digo, ¿y tanto? Pero si es que yo se lo dice a la señorita que tengo mucho frío aquí. Pero no me echa cuenta. Pero ¿y tú crees que tres sillas más para allá? O arriba, donde sea, porque aquí es que me entra un frío imponente. ¿Qué le voy a hacer yo? Si en la camioneta venía y tenía que taparme así. La señora no sale mucho, dice, en la camioneta. Ha venido con la mirinda. A ver, esto es para las personas que vienen. Yo soy del sur y tienen frío, ¿vale? Ahí está. Más. Más todavía me va a asistir a última hora. No, que te pregunto que si está bien lo dejamos así. Estoy bien, estoy bien. Pero esto es un pasillo de comida. Ahora verás cuando los focos empiecen a calentar. Aquí te asfixias. Bueno, pues es lo que yo quiero. ¿Cómo te llamas? Yo, Juana, para servirte. Juana, igual. Y yo, Juan, para servirte. Muchas gracias por venir. Yo conozco a Juan y conozco a Antonio. Sí, lo siento. Lo de Antonio lo siento mucho, que lo conozcas. Antonio. Porque lo veo mucho. ¿Cómo se llama? Se llama Antonio, pero bueno, uno de los alias que tiene. Bienvenida, que lo pasen muy bien. Que quede claro. Mira, mira cómo se ríe Juana. ¡Ay, Juana, que te ha cambiado la cara! Juana, Juana, que me la encuentro por Buckingham y me creo que familia de la reina. Totalmente, ¿eh? Windsor. Yo ya estaba, digo, que esa mujer no se me muera con Genay. Me he puesto a rezarle a la Virgen de los Clarines. Me he puesto así. ¡Ay, que se va a levantar! ¿Dónde vas? Ponme música de destape. ¿Qué trae, Juan? El hábito de la Virgen de los Clarines, Juan. ¡Madre mía! Que trae el hábito. Y con eso tenía frío. ¡Qué tiempo que ha dormido ahora, Juan! Pero, Juana, te has traído el hábito de verano con el frío que haces. Tenías que haberte traído el lefranela. Y con el hábito de la Virgen traía frío y todo. Con razón ha venido en la camioneta, si lleva el hábito. ¡Madre mía! Bueno, pues nada. El público de esta tarde tiene muchas ganas de pasarlo bien, mucha guasa. Y la manta, pa' Juana. Pa' Juana. La caloría de la Juana. No, no es posible. No, nevero. Pues ya se ha quitado la manta, Juana. Ya no tiene frío, ¿no, Juana? ¿Todavía? Pero, Juana, mira la manta. Que tiene la manta puesta. Ah, la tiene en los pies, vale. Juana, a ver si es que viene muerta de Bea. Porque es que yo, joder. Bueno, vamos. El que viene muerta de Bea.